las mejores cuentas de ahorro del 2020. ¡Conéctate! Oye mi gente, ¿qué es la que está pasando? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Peter, soy inversionista certificado, entusiasta de las finanzas personales y también soy profesional en la tecnología de información y en este canal hablamos de todo tipo de finanzas personales, inversiones, economía, jubilación y en especial mentalidad clave. So, aprovechen, den like, comenten, suscríbanse y no se olviden de la campana de notificación así no perderse ninguno de mis contenidos, ¿ok? Y mi gente, como siempre, en este canal nos enfocamos en el cambio de la actitud positiva para inspirar, ayudar, aprender, compartir ideas, crecimiento y buen liderazgo. Así que, por favor, manténganse seguros, saludables y sin más preámbulos, vámonos directo al contenido y la verdadera vuelta en esto de la finanza. ¡Vamos allá! Mi gente, una cuenta de ahorro. ¿Qué es una cuenta de ahorro? Sencillito. Una cuenta bancaria que te permite ganar intereses sobre tu dinero a cambio de acceso limitado a tu fondo. Así de sencillo. ¿Cómo funciona? Sencillito también. Los bancos utilizan esos fondos para financiar préstamos a otros clientes. Ahora, esos clientes, esos prestatarios, tienen que devolver ese dinero prestado en intereses. Así, el banco otorgará en ganancia a nosotros, ustedes, en forma de interés. Sencillo como eso, ¿ok? Lápiz y papel, vamos, regla. Las mejores cuentas del 2020, ¿ok? Enfocándonos en las cuentas de ahorros. Eso, comenzamos aquí. Esto es súper importante. Shopping around. Aquí, comprar por ahí, comparar. Sé que hay muchos por ahí, cuando van a comprarse su ropa, bien chévere, su tenis, sus zapatos, su Thailand, todo siempre tiene que estar todo bien dificuloso. No, que esto por aquí, el color, de esa misma forma, mi gente, usted tiene que hacer con todo eso. Todo el día mayor, ¿ok? Comenzamos, comprar y comparar. Sería la lista que vamos a comenzar para la cuenta de ahorro, ¿ok? Estas son los check marks que tú tienes que hacer con lugar a comparar. Balance mínimo, comparar tasas de intereses, las promociones. O sea, que usualmente, como decían, los proveedores de servicios de internet, o de satélite, de cable, y todo eso, que te daban ciertas promociones, o te damos una promoción, te daba tres meses, seis meses, ya después de ahí, el pago te sube, y muchos de los features que te ofrecen te bajan. Eso tiene que estar bien, bien, bien importante, ¿ok? Entonces seguimos, las tarifas, que son los fees, los factores, la seguridad, súper importante. Poner dinero en una cuenta de banco que no está asegurada, eso no tiene sentido, ¿ok? So, hay que estar listo, y atento. Seguridad, súper importante. Seguimos, características, que son los features. El servicio al cliente, súper importante. Hay un lío online, o que no te aparece el dinero que depositaste ayer, y te dice, oye, ¿dónde cogiste dinero? Hay que llamar al servicio al cliente, ¿ok? El online banking, cargos, cargos, móviles, si te ofrecen una cuenta de cheque gratis, usualmente ya con tanta competencia entre los bancos, y no mayormente te ofrecen la cuenta de cheque gratis, sin tener que depositar nada, eso es muy buenísimo. Si les conviene, obviamente aprovecharlo, si no, ese mira, lo único que me interesa es la cuenta de ahorro, ¿ok? Y el acceso, la accesibilidad, que es tan fácil es manejar la cuenta, que es tan accesible es, ¿ok? Y los user-friendly, si no quiero buscar el contenido, como yo lo puedo llegar allá, sin tener que estar con mucho clic en aquí y allá, y te confundes, esto también es esencial. Mientras más fácil, mejor, porque uno tampoco quiere estar horas verificando a ver que lo caen en la cuenta de banco, o sea, hay que saber manejar el tiempo, ¿ok? Esto es súper importante, ¿ok? Esto es pendiente, que esta es la lista, de hacer los cheques, cuando no se va a pasar, para comparar las cuentas de ahorro, ¿ok? Seguimos, pues seguimos, mi gente, vamos a confirmar cuál es la verdadera vuelta, cuánto a las cuentas de ahorro, ¿ok? ¿Cuáles son las metas y las consideraciones? Uncillo, aquí esto es esencial. Las tasas de intereses son afectadas mucho por las tasas federales, entonces, lo vemos ahora mismo, fluctuando las primeras correcciones en febrero, y la siguiente, en el pasado marzo de este año, es esencial, tiene que estar prestando atención, por eso usted ve, un mes, las tasas de intereses están buenísimas, y de momento, el siguiente mes, han bajado, todo eso, por esta razón, y hay otros factores también, pero ahora mismo, el mayor indicador ha sido esto. Seguimos, ahora nos enfocamos en las metas, abrir la cuenta de ahorro, crear los fondos de emergencia, que eso es súper importante, usted tiene que tener el fondo de emergencia. Es la realidad. Usted no tiene fondo de emergencia, ese plan financiero está malísimo. Esto es esencial, lo vemos ahora, como muchas personas lamentablemente, podrían llevarse, dejarse llevar por este, esta meta, esta característica aquí, también, pues lamentablemente, pues tienen sus dificultades. Seguimos, otra meta, la educación de su niño, también puede ser con cositas de deporte, etc., hay muchas cosas. Compra, como usted se quiere comprar un bote, una motora, el carro de su sueño, también, el down payment, para su casa, a lo mejor tiene una meta de hacerse, tener varias casas y rentarlas, y necesita ese down payment, para seguir efectuando, esa cadena que usted quiere, de divinas raíces, y colegio para los niños, bueno, para ese tiempo ya no van a hacerse, ya van a hacer ya unos mangazones, esto sería la ayudita, hay otros, otras cuentas que se enfocan en esto, pero vamos a ponerlo en general, también ese puede ser el propósito, de la cuenta de ahorro, para pagar el colegio, a los jóvenes, a sus hijos, sus hijos, sus hijas, y eso, aquí están las metas, eso rapidito, un pequeño tip, como un backstory, aquí, lo que de conseguir, y colectar información, en cuanto a las primeras instituciones, que lograron comentar, las cuentas de ahorro, bueno, aquí aparece, en el 1799, de institución, y la primera cuenta de ahorro, registrada, en el 1816, ahora sabemos, que este tipo, la finanza, tipo de banco, proceso, esto lleva muchísimo, muchísimos años, más previos a esto, pero para hacerlo específico, y simple, vamos a llevar, a dejar llevar por estos, 1799, y la cuenta de ahorro, 1816, ok, seguimos, puntito azul, tipos de cuentas de ahorro, bueno, mayormente, la mayoría de las personas, piensan que solamente hay una, pero no, están equivocados, hay varias cuentas de ahorro, vamos a comenzar, aquí tenemos cinco, lo pensamos aquí, la individual, esta es la cuenta, que más, las personas, están familiarizadas, la individual, esta es la primera, que se ofrece, la próxima, la próxima, es la joint account, esta es, dependiendo, de la pareja, o los familiares, si está la esposa, que quiera ver junto, con su esposo, la cuenta de ahorro, o viceversa, el esposo con su esposa, esto entraría, en el joint account, ok, so, la otra, es el payable on debt, this is the POD, este tipo de cuentas, es más, se enfoca más, en beneficiarios, si por una razón u otra, la persona encargada, de esa cuenta, ya no está con nosotros, pasa mejor vida, este tipo de cuentas, ayuda a manejar, y desplazar los fondos, bien sencillo, ahora obviamente, hay que orientarse, porque hay que llevarlo, lo legal, y todo eso, cuanto es que está la cuenta, si no hay nada, no una penalidad, o tipo de cosas, como esa, esta es, hay que orientarse también, la siguiente, es, the UTMA, y la quinta, the UGMA, esta se llama, la Uniforms Miners Act, UTMA, se enfoca, en el, UGMA, se enfoca, en el gift, esto mayormente, es para los menores, estas dos, suenan bien similares, pero cuando usted, el testamento, al frente de ustedes, en el escritorio, usted va, se va a percatar, que la diferencia, es muy grande, por eso, es que usted ve aquí, una es transfer, y la otra es gift, que toca un poco, en lo que se, en lo que se refiere, a la gerencia, también, aquí están, las cinco cuentas, individual, joint, POD, UTMA, y último, UGMA, todas estas cuentitas, son tipo de cuentas, de ahorro, pero todas, de nuevo, tienen un propósito, y metas diferentes, ¿so? ready, oye, lápiz y papel, pónganse para lo suyo, aquí, ojo, clarificaciones, que necesitan saber, cuánto se necesita, para abrir esa cuenta, de ahorro, la siguiente, el balance, y después de ahí, hay que confirmar, qué balance, es el que nosotros, necesitamos, para poder aprovechar, ese interés, ¿me explico? bueno, ejemplo, si el banco, le está diciendo, que el mínimo, es de 50 dólares, y usted tiene, en esa cuenta, ponerle 20 dólares, lamentablemente, usted no va a poder, aprovechar, del interés mayor, so, hay que estar pendiente, en cuanto a las cuentas, de ahorro, no volverse loco, a estar sacando dinero, ok, si el mínimo, es 50 dólares, trate lo mejor posible, de, mantener mínimo, esos 50 dólares, no 49.99, ni nada de eso, no, 50 dólares, fijo, exacto, para así, puedan aprovechar, el interés, cualquiera que sea, que el banco, le esté otorgando usted, ok, nada, nos movemos a otra área, importante, seguridad, ese banco, tiene que estar asegurado, no tiene sentido, estar poniendo, dinero, una institución, que no está protegida, ok, eso es cosa de loco, seguimos, comenzamos aquí, NCUA, National Credit Union Administration, la siguiente, CFPB, this is the Consumer Financial Protection Bureau, y la más famosa, que está en todos los oídos, la FDIC, the Federal Deposit Insurance Corporation, this is key, super importante, de nuevo, esto hay que estar ahí, a fuego, a fuego, guante en la cara, ese banco, tiene que estar protegido, no tiene sentido, estar invirtiendo, y poniendo dinero, para crear, por ejemplo, el fondo de emergencia, a un banco, que no está protegido, no tiene seguridad, de nuevo, eso es cosa de gente, de loco y tostado, ok, super importante, seguimos, un bonito rapidito, mi gente, yo, de los bancos, que logré conseguir, y analizar, todos los bancos, que yo logré conseguir, todos están protegidos, punto, pensamos aquí, mi gente, el primero, Ali Bank, que los escores, la fuente está en Utah, y lograron establecerse, en el 2004, o sea, aquí rapidito, que es lo que nos gusta, de este tipo de banco, bueno, que ellos ofrecen, un tremendo interés, API, tiene un servicio al cliente, 24-7, por si acaso, hay una discrepancia, un lío, podemos llamarla ya rapidito, los productos, que nos ofrecen, las cuentas de cheque, cuentas de ahorro, tarjeta de crédito, tienen los money market, tienen las cuentas de retiro, tienen préstamos, también tienen para inversiones, y también tienen portfolio, ya creados, y manejados, eso tiene un poco, eso, la mayoría, puede que tengan un poco de, algunos fees, pero eso es parte, de si hay una persona, manejándolo, por eso sería lo obvio, que pagar por ese servicio, pero, también los tienen disponibles, por si alguien quiere buscar, algo de inversiones, pero sin tener que estar, con su hands on, en el portfolio, cuáles son los perks, sencillo, aquí está, tremendo rate, 1.10%, no necesitas, un mínimo de depósito, el balance, tampoco, tienes el compound, que es esto, el interés, daily, diario, importante, tiene la forma, como estos, estos bancos, no tienen, lo que se llaman, los bancos fijos, establecidos físicamente, y tú sabes, los branches, que tienen la opción, de depositar, tu cheque, utilizando la aplicación, y el, el e-check, eso es bueno, la foto, frente, la foto de atrás, y la envía, eso tiene diversos productos, ok, so, hasta ahora, comenzamos ahí, bien chévere, con este banco, Alic Bank, mismo mi gente, segundo banco, Discover Bank, agradecido en Illinois, 1986, que nos gusta, bueno, de diversos productos, y, lo que más nos interesa, la tasa de interés, son buenísimas, que productos ofrecen, aquí, en el poquito azul, bueno, cuentas de cheque, cuentas de ahorro, tarjeta de crédito, los CD, CoinMarket, cuentas de retiro, tienen préstamos estudiantiles, préstamos para casa, eso es unico, como les dije, varios productos, ok, que tipo de beneficios, son los que nos, ofrecen, bueno, la tasa de interés, 1.01%, es el API, beneficio, no necesita, estar pendiente, al monthly balance, el balance mensual, la aplicación, ovil, depósito, que no necesita, para abrir la cuenta, no hay depósito, depósitos mínimos, los fees, no tienen, no te tienen que preocupar, por los fees, y uno de los beneficios, uno de los plus, es que te ofrecen, el FICO, de gratis, que es donde tu reporta, por ciento, el número, de la cuenta, referenciado a tu reporte de crédito, seguimos mi gente, tercero, American Express, Escobras, está en Nueva York, 1850, aquí en el puntito amarillito, ok, comenzamos, que nos gusta, bueno, confianza, llevan años, en este sector financiero, saben lo que hacen, eso es lo que nosotros esperamos, y deseamos de una institución, sentir esa confianza, de nosotros poder, guardar ese dinero, ok, eso es súper importante, tienen también, ofrecen en red, las tasas altas, que eso es lo que buscamos, y servicio al cliente, 24-7, importante, ok, que productos ofrecen, bueno, de nuevo, tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, tarjeta prepagada, programas corporativos, y, tarjeta de crédito para negocio, para esa gente que le gusta tener su tarjeta de crédito, negocio ready, y disponible, ellos le ofrecen ese producto, cuáles son los, los top perks, ofrecen, bueno, de nuevo, tasa de interés, buena, 1.0%, no tiene tarifa, el depósito mínimo, es ninguno, el balance, ninguno, que es bueno, y, ofrecen de nuevo, el, free credit score, oh my goodness, ok, súper importante, de nuevo, porque hay que estar ready, y mantener ese, crédito, el reporte, listo, disponible, y que no haya ninguna discrepancia, sino, robo, cositas así, ok, no hay que, alguien por ahí, un loco, una loca, tratando de sacar, compras un carro, utilizando, tu nombre, tu recurso, ok, sobre que estar ready, con este, reporte, todo esto, esto es, esencial, ok, eso seguimos para otro, cuarto, Marcus Bowman Sachs, Nueva York, 1869, la mayoría de las personas, que invierten, ya conocen, Bowman Sachs, esto es un historial, tú sabes, so, está, de nuevo, volviendo similar, aquí, la confianza, el historial, de una institución, desde que está, ya lleva años, en este sector financiero, también buscamos eso, que nos gusta, bueno, de nuevo, aquí está, 24-7, servicios al cliente, y ofrecen, una tasa de intereses, anuales, bien chévere, productos, nuevo, aquí está, certificados de depósito, tarjeta de crédito, los savings accounts, que son las cuentas de ahorro, y ofrecen también, hacer, la, 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 la consolidación, se me olvidó ahora, como este es español, la consolidación, de tarjetas de crédito, si usted debe mucha deuda, con su tarjeta de crédito, le ofrecen a cómo consolidar, esas tarjetas, y, también tiene diversidad, de préstamos, ok, eso también pendiente, y, cuáles son los perks, bueno, tiene, es que es esencial, esto yo creo que va, va a tomar mucho auge pronto, tienen el, el, como el transferir, lo hacen, lo que aparece, yo le ponía más posible, de que sea todo, el mismo día, obviamente, dependiendo, el día de negocio, si cae el weekend, y no hay que estar pendiente, de eso, pero ofrecen, tienen la posibilidad, de que hagan ese, ese transfer, esa transferencia, el mismo día, que eso es, mira, de show, usualmente, muchos toman, tres, cinco días, o siete días, eso es esencial, también, no tiene tarifa, tiene el chance, de, cómo, sincronizar, otras cuentas, si usted tiene otras cuentas, en otros bancos, o las puede sincronizar, si desea hacerlo, las transferencias, también, eso es esencial, que más tienen por ahí, bueno, el APY, es 1.05%, buenísimo, no necesitan depósito, para, el mínimo, para abrir la cuenta, so, buenísimo, los beneficios, los ofrecen, y el historial, Marcus, Goldman Sachs, so, seguimos para el otro, ok, último, último banco, seguimos aquí, Capital One, establecido, V.A., que es Virginia, en el 1994, ok, que nos gusta, de nuevo, el APY, tiene diversos productos, y ofrecen, tremendas tarifas, anuales, que productos, productos ofrecen, bueno, de nuevo, las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, de retiro, préstamos para autos, tienen hasta las cuentas de ahorro, para los niños, los CDs, y de nuevo, el Free Credit Score, que también, nítido, tenerlo ready, también, uno paga, le gusta tenerlo, ok, cuántos puntos, me subió el crédito, hay que tenerlo ahí, accesible, cuáles son los TAS Perks, bueno, tenemos aquí, la tasa anual, 1.0%, de nuevo, una aplicación, buenísima, no tienes tarifa, el mínimo de depósito, no lo hay, el FICO, el FICO Score, está disponible, y el balance aquí, es de un dólar, eso es para tú, obtener, y aprovechar, el interés, mi gente, un dólar, si tú no tienes un dólar, en esa cuenta de ahorro, como tú piensas crear, el fondo de emergencia, si tú no tienes un dólar ahí, ok, disponible eso, eso como quiera, que un dólar, que por lo menos, esto no tiene mínimo, pero este tiene, pero es de un dólar, gente, por favor, ok, vamos a otro mundo, a ponerse para subir, ok, aquí, el último, Capital One, ese es el que tenemos, el último banco, para, que ofrecen los mejores, los mejores beneficios, para los clientes, ok, ahí está mi gente, finalizando, sé que hay mucha información, pero, es que a mí me encanta, el análisis y la forense, me gusta dedicar el tiempo, aunque sea cosita pequeñita, pero de igual forma, así yo les puedo ofrecer, mejor presentación y explicación, y, también ustedes pueden, tener esa, gran oportunidad, de tomar mejor decisión, comparar, hacer sus diligencias, y orientarse, ok, aquí está todo, las informaciones, espero que les haya gustado, y aquí está, con su piggy bank, otro bonito, rapidito, ok, estos bancos, Ali Bank, Discovery Bank, American Express, Goldman Sachs, en Capital One, ellos tienen la habilidad, de ofrecerle, a los clientes, un mayor, por ciento anual, por la sencilla razón, de que los bancos tradicionales, o convencionales, como tienen bancos físicos, tienen más gastos, estos bancos, como no tienen, lo que se llama, pues, se ahorran, todo eso, todas esas tarifas, lo que se llaman, los, overhead costs, y por eso, tienen esa posibilidad, y ese, y ese gran avance, de ofrecerle, a los clientes, un mayor porcentaje anual, y así aprovecharlo, ok, eso, eso fue un bonito, ahí rapidito, ok, gente, como les dije, las mejores cuentas de ahorro, del 2020, aquí está el piggy bank, tiene cinco piggy bank, para estudiar, y escoger, y orientarse, y independiente, mi gente, puede que sea posible, de que ustedes encuentren, un APY alto, más alto, mucho más alto, que el de esto, el problema es, esta área de aquí, si es promo, o short time, en cuanto a su interés, tienen que tener el ojo, y orientarse, ok, si, lo más seguro, van a encontrar, pero el otro problema, además de este, los beneficios, el balance, o sea, ustedes tienen un, un anual alto, pero los beneficios, no tienen nada, lo único que tienen, es la cuenta de ahorro, que es de promoción, nada más, después de ahí, no hay más nada, aquí tienen todos, estos beneficios, más los productos, o puede ser la razón, que todo esto, está en estable, con un balance, no es uno que tiene, un 4.0, de por ciento, pero los beneficios, son escasos, no vale la pena, estar con eso, demasiado, discrepancia, y mucho estrago, ok, aquí, como vemos estable, balanceado, estamos en defensiva, y ofensiva a la vez, ok, bueno mi gente, espero que hayan encontrado, este contenido valioso, por favor, practiquen, sus debidas diligencias, juntos, hagan su tarea, oriéntense, y si tienen preguntas, o comentarios, por favor, ponganlo en la descripción, también, quiero aprovechar, y compartir, mi guía principal, de inversiones, 101, esto es para gente, que, tienen ese, ese empuje, de comenzar las inversiones, para principiantes, y también avanzado, porque aquí, hay que aprender, todos los días, el enlace, está en la descripción, es gratis, completamente gratis, eso no hay excusa, super fácil, nombre, correo electrónico, sometan, los llevar al sitio web, y ahí pueden bajar, la guía de estudio, y aprovechar, y estudiar, ok, bueno mi gente, den like, comenten, suscríbanse, y no se olviden, la campanita de notificación, ok, ese es el llamado, el deber y la tarea, eso no se olviden, ok, les agradezco mucho su tiempo, gracias por sintonizar, y ver el video conmigo, espero que tengan, un buen día, y nos vemos, en el próximo capítulo, trabajen duro, e inteligente, hablamos, y nos vemos,